Amigos de Ruta Agropecuaria, en nuestro segundo comentario queremos referirnos a varios temas que nos van a permitir pues estructurar esta idea de cómo una inobservancia puede convertirse en un riesgo potencial para la estabilidad del campo de nuestro país en el área de la producción de la ganadería bovina fundamentalmente la de carne pero que necesariamente afectará la ganadería de leche esta inobservancia pues nos llama la atención porque vamos a presentarles a ustedes una secuencia del rol del funcionario pues que tiene la responsabilidad de asumir la coordinación de las políticas públicas en favor del desarrollo de un subsector o no primero vamos a presentarles a ustedes una cronología de lo que hacen ministros de agricultura de otros países en relación a las presiones que reciben para aprobar o no medidas que puedan afectar al sector nacional porque esto tiene que estar bien claro en cuanto a cuál es el rol que debe jugar el funcionario el primer caso es una información servida por Agrodigital, la web del campo donde señala que el ministro francés de agricultura dice dice no quiero mandar señales hostiles a Ucrania fue la respuesta del ministro francés a sus avicultores a sus criadores de pollos uno de cada dos pollos consumidos en Francia son importados así lo pone de manifiesto los datos facilitados por la interprofección avícola francesa AMVOL en 2022 el 43% de las aves de corral consumidas en Francia fueron importadas y el 45,2% durante los primeros seis meses del 2023 la guerra en Ucrania ha sido uno de los motivos de este aumento de las importaciones ya que la Comisión Europea suspendió los aranceles con Ucrania por lo que los pollos ucranianos entran en condiciones aún más competitivas sin cumplir las normas de producción exigentes que se piden en la Unión Europea y sin pagar aranceles los productores franceses le han pedido a su ministro de agricultura Mark Fresnau que tome cartas en el asunto y que se active un mecanismo europeo con una cláusula de salvaguardia que impida la continuación de esas importaciones de pollo con arancel cero y sin límite de volumen el ministro ha respondido diciendo que no quiere mandar una señal hostil a Kiev todos sabemos que la Unión Europea y los Estados Unidos pues han hecho esfuerzos extraordinarios de sus presupuestos de sus armamentos, de sus fuerzas armadas apoyando a Ucrania en una guerra estamos hablando de la crisis más profunda que pueda tener una sociedad porque estamos hablando guerra y Europa ha apoyado incondicionalmente a Ucrania tratando de que pueda sobrellevar la investida de Rusia o sea lo han arriesgado todo pero en materia agrícola los productores exigen protección porque hasta ahí no puede llegar las consecuencias de perder la actividad productiva interna entonces sale un titular donde establece cuatro países se revelan contra la Unión Europea estos cuatro países que se han revelado de la Unión Europea estamos hablando de que estos están en contra de la decisión de la Unión Europea Polonia, Hungría, Rumanía y Eslovaquia anunciaron restricciones a las semillas de trigo, maíz, colza y girasol de origen ucraniano la Unión Europea pues tiene esta dificultad con cuatro socios que se han revelado la Comisión Europea anunció este viernes que Ucrania dio luz verde para adoptar medidas sobre el control de las exportaciones de cereales a la Unión Europea con el fin de evitar la saturación de los mercados de los países fronterizos con el país invadido por Rusia de esta manera Bruselas que es la capital de la Unión Europea puso fin a un veto establecido de forma temporal que impedía la comercialización de grano ucraniano en estos países aunque sí permitía su tránsito un veto que la Unión Europea levantó después de su aprobación en mayo a pesar de ello son cuatro los países que se han revelado contra la decisión de la Unión Europea estos son Polonia Hungría Rumanía y Eslovaquia tal como señalamos anteriormente esto quiere decir que vamos a tener una posición de cuatro países distinta al mandato de la Unión Europea desde Varsovia el ministro de Tecnología y Desarrollo Walter Marbuda calificó la decisión de no prorrogar el veto de equivocada en el caso de Eslovaquia y Rumanía su veto se extenderá hasta finales del 2023 desde Bruselas el vicepresidente económico de la comisión y responsable del comercio Valdir Dubrovsky hizo un llamamiento a la cooperación en este momento es importante que todos los países trabajen con espíritu de compromiso y forma constructivo pero los países no aceptan que le entren granos de Ucrania previsiblemente más barato a sus fronteras porque van a proteger a sus productores con esto nosotros hemos querido poner en contexto que aunque usted esté identificado con alguien aunque usted esté apoyando una posición necesariamente usted no va a permitir que su aparato productivo se desintegre entonces eso es para que ustedes vean lo que conocemos de todo el apoyo que le ha dado el sector europeo la zona euro y occidente a Ucrania no así aceptando que se destruya el aparato productivo entonces hay que tener la fortaleza necesaria para este tomar decisiones que sean este consana con el espíritu de poder proteger la producción nacional esto nosotros lo hacemos porque vamos a relacionar con el sector ganadero informaciones que están servidas hay que recordar que el sector productor nacional y el estado dominicano porque venía desde los gobiernos anteriores el deseo y la necesidad de crear un espacio donde la ganadería nacional pudiera tener garantías de mantenerse en el entendido de que la producción de leche no iba a poder competir con las importaciones de los tratados de libre comercio tanto del Derecafta pero principalmente con el EPA que abarca la unión europea y que no teníamos capacidad de competir con los subsidios en el sector lechero y veíamos en el sector carne por lo menos lo hacíamos desde aquí desde ruta agropecuaria la posibilidad de el apoyo que el estado norteamericano estaba dando a República Dominicana para homologar las certificaciones de las plantas faenadoras y el apoyo económico para desarrollar la ganadería de carne y poderle suplir a ellos un tipo de carne que ellos necesitan y que nosotros podríamos mercadearla siempre comparándonos con nuestros pares de Centroamérica básicamente Nicaragua y Costa Rica que podrían ser nuestros competidores perfectamente la valoración que le dio el estado este gobierno fue importantísimo la entrega la decisión la financiación para que todo esto se produjera y se concretizara fue una acción que todos reconocimos el ministro de agricultura un titular de república dominicana pondera el impacto del restablecimiento de exportación de vacuno hacia estados unidos de norte américa o sea que desde la misma gestión del del ministro pues estaba valorando el esfuerzo que se había logrado en esta materia el ministro de agricultura limbercruz ponderó el impacto que tiene para el país el restablecimiento de exportación de carne de res cruda y derivados de vacuno hacia estados unidos pausado por más de 25 años como resultado de una veda impuesta a estos productos cruz manifestó que las exportaciones de carne hacia los estados unidos constituyen el comienzo del crecimiento y el desarrollo de la buena genética la calidad y el rendimiento pero además sobresale el buen trabajo de la sanidad e inocuidad de nuestro país dijo esa es la ponderación que hace el ministro de agricultura de la república dominicana después de los trabajos que él mismo pues apoyó y que se gestionaron a partir de su despacho eso es una declaración dada en el mes de diciembre del año 2022 en el periódico el nuevo diario del 27 de febrero de este mismo año 2023 el presidente de la república luis abinader resaltó este lunes que uno de sus logros fue habilitar de nuevo el país para la exportación de carne hacia los estados unidos además resaltó que república dominicana es el mayor exportador de cigarros del mundo esa es una declaración del discurso o sea eso es parte del discurso de rendición de cuentas ante la asamblea nacional del presidente constitucional de la república dominicana dijo el presidente según recoge el diario nuevo diario desde 1993 república dominicana no calificaba para exportación de carne en los estados unidos pero en el pasado 2022 logramos habilitar de nuevo el país para la exportación de carne a este importante mercado lo que constituye una gran oportunidad para nuestra ganadería dijo el presidente Abinader entonces fíjense cómo en Europa se tratan los temas internos de la producción agrícola no importa la posición política que se tenga la protección de los productores es básica en república dominicana mandamos la señal de que estamos tratando de activar un subsector que está paralizado y que puede ser una alternativa al uso de más de 16 millones de tareas que se dedican a la ganadería y lograr la exportación con el apoyo del gobierno de los estados unidos y con este el esfuerzo de muchos productores y de este gobierno que impulsó de manera decidida esta necesidad pero lamentablemente tenemos que ver la siguiente situación el mes pasado este se produjo una información que fue servida en los medios internacionales y que llamó significativamente la atención a los productores de la república dominicana y esta información que fue servida por el periódico nacional que a su vez recibió pues la nota de la agencia F una agencia internacional de prensa donde dice río de janeiro el gobierno de brasil uno de los mayores exportadores mundiales de carnes por eso nosotros hemos llamado este comentario como inobservancia porque estamos hablando del mayor exportador de carne bovina del mundo festejó este miércoles la apertura del mercado de república dominicana a sus carnes bovinas y porcina por tratarse del segundo mayor mercado de centroamérica y el caribe y contar con una demanda anual de unas 120 mil toneladas el ministerio de agricultura y pecuaria de brasil informó en un comunicado que el gobierno dominicano abrió su mercado a las carnes bovinas y porcinas del país suramericano tras una intensa negociación y de un riguroso proceso de revisión de las certificaciones de inspección de las plantas exportadoras esa nota que fue comentada aquí en ruta agropecuaria realmente fue sorprendente porque es un contrasentido a lo que ustedes acabaron de ver de cuál era la ponderación del ministro de agricultura de república americana y del jefe del estado de una acción para promover la producción desde república americana y el fortalecimiento de un proceso de exportación para desarrollar este subsector y entonces se le abre el mercado al mayor exportador del mundo un monstruo en materia cárnica porque nosotros cabemos en brasil en un terruño de una esquinita de un solo estado porque brasil es uno de los países más grandes del planeta es importante que nosotros tengamos claro eso que no se puede competir con todo el mundo entonces en esta semana reciente vemos la celebración de una reunión en la cual se firman unos convenios con las autoridades de brasil y las autoridades de agricultura de la república dominicana y se sirve esta información en todos los medios nacionales donde dice que las buenas noticias se comparten por eso hoy informamos que nuestro ministro Limber Cruz y su homólogo brasileño Carlos Favaro firmaron un memorando de entendimiento entre ambas instituciones donde también suscriben una carta de intención con la empresa brasileña de investigación agrícola en Brapa esta alianza fue coordinada con el apoyo y respaldo de la embajadora de la república dominicana en la república federativa de brasil la señora patricia villegas de jorge el convenio también instruye a ambas entidades a poder crear grupos de trabajo para lograr regular las normas sanitarias y fitos o sanitarias entre ambos países y que los productos tanto de brasil como de república dominicana puedan intercambiarse con mayor facilidad y agilidad que producto dominicano va a llegar a brasil del sector agrícola que no sean tabacos que son ensamblados en nuestro país que no son en su totalidad de producción nacional ron ningún producto de república dominicana agropecuario puede llegar a brasil porque nuestra estructura de costo es asimétrica con la estructura de costo de brasil ni en pollos ni en cerdos ni en vacunos ni en hortalizas ni en caña de azúcar ni en soya ni en maíz en ningún producto agrícola o pecuario nosotros podemos competir con brasil entonces la inobservancia de con quien usted le está abriendo sus fronteras para que lo invadan de productos producidos a menor costo y en muchos casos con subsidios es preocupante no podemos promover una acción correcta de incentivar la producción de carne bovina haciendo todo lo necesario para que se iniciara un proceso de desarrollo del subsector y a los pocos días usted darle una estocada de esta magnitud porque no puedes competir de ninguna forma con el más poderoso exportador de carne bovina del planeta como lo es Brasil una inobservancia que tendrá consecuencias para la república dominicana no